En el Parque de la Leyenda se hicieron presentes los más importantes artistas del Vallenato. En la tarima también se presentaron los artistas internacionales con los colombianos Shopking Town, ganadores de un gran. Los reguetoneros puertorriqueños Wisin y Yandel estuvieron por primera vez en el Festival Vallenato. Y al cierre por supuesto con Juanes, la artista principal. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!